Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a este video en donde vamos a hacer una reseña de las dos sagas lanzadas principalmente por las marcas Spin Master por un lado y Hasbro por otro de las figuras de 12 pulgadas o 30 centímetros y las cuales corresponden a las películas por un lado de The Flash y por el otro de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 si bien es cierto la marca Spin Master sacó primero sus figuras en este presente año Hasbro no se quedó atrás y con las figuras de Ant-Man Quantumania empezó a hacerle de nuevo competencia sin embargo, las que colocaron primero en el mercado las que están ya a disposición de todos en los centros comerciales, en las tiendas departamentales son las figuras de los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 estas que estás viendo precisamente aquí en pantalla la marca Spin Master decidió lanzar una versión electrónica de la figura de The Flash mientras que Hasbro decidió lanzar esta figura mecánica muy creativa de Rocket Raccoon sin que tenga accesorios electrónicos como puedes darte cuenta la saga de The Flash es un poquito más grande en cuanto a los personajes ya que tiene 5 personajes en comparación a los 4 personajes de Guardianes de la Galaxia ¿Cuál es tu saga favorita? Gracias por mirar Si te ha gustado el video dale like y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!